Seamos sinceros, nadie le llama a las habilidades por su nombre, pero a veces nosotros en la transmisión no tenemos ese lujo. Vamos a ver si sabemos el nombre de todas estas habilidades. Ok, bueno, fácil. Es destructor de mundos. El destructor de mundos. Es destructor de mundos, estoy seguro. La verdad no tengo idea, pero para mí es el exterminador de mundos. Es destructor de mundos. Eso. ¡Vamos! Bueno, el exterminador suena más potente. Ay, esta se llama velo de... No me puedo acordar cómo se llama. Sé que es la bomba de humo, pero creo que es templo lunar. La zona misteriosa. Algo de la niebla, fácil. El manto crepuscular. Ah, el manto crepuscular, perfecto. Manto crepuscular, sí, sí, sí. Creo que me gusta más la zona misteriosa. Sobrecarga debería ser, ¿no? Corre, así le decimos cuando comentamos. No tengo idea, a toda velocidad diría. No puedo pensar en español. Chuchú, porque literal, onda, como que, no sé. Sobremarcha, es verdad. Sobremarcha, ah, claro. Sobremarcha, corre con esto. No, no va a decir la, 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 la bola de poder. Bola de poder. Esta sí es bola de poder, la Q de Ramos es bola de poder. Rodándole, le pondría. Beyblade. ¿Bola rodante? Pero, ¿y dónde dejan la parte del poder? Bola rodante, igual no está muy traducido al literal. Bola rodante, casi. Radar aéreo, sentido aéreo, no sé cómo es. La que la visión, así se le llama. Sentido palomésco. Alto sentido. Sentidos agudizados, sentidos agudos. Agusados, ok. La que la visión, increíble. Está bien. Les grita. No sé cómo le pondría esto. No fue tanto Tryndamere, debe ser eso también. No, creo que es como un grito de guerra o... Grito del terror. Burla. Ah, grito burlón. Grito burlón. Te odio Tryndamere. A rebotar. La R de esa que es a rebotar. Rebotar se llama esta, esta es fácil. Vamos a saltar. Rebotemos. Rebotemos. Esa es válida, esa me la tienen que tomar como válida. La R de esa que es la 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 que Gracias.